Bien, buenas tardes, Carolina, gracias por la presentación, gracias al público que está presente y bienvenidos a esta conferencia. Bien, tenemos que tener en cuenta que el tema que vamos a tratar, impacto de la sobrecarga laboral virtual, definitivamente es un tema que nos involucra a todos, ya sea de manera directa o de manera indirecta, si tú estás siendo parte del trabajo virtual e indirecta si ves algún familiar o alguna persona cercana que está pasando por este tipo de trabajo, esta modalidad. Es importante entender que la tecnología no es una cuestión de ahora, es de hace mucho tiempo. Ya en el 2006 se hacían dos cuestionamientos, cómo es que la tecnología podría afectar la orientación ética de los jóvenes, de las personas y también podría afectar los procesos cognitivos, la personalidad, la imaginación y la conducta. Nosotros somos conscientes que la tecnología ha ido evolucionando. Todo cambio genera una situación de incertidumbre, pero vemos finalmente que son adecuadas y nos adaptamos. Hemos tenido generaciones, pero en las últimas donde la tecnología ha tenido un poco más de auge, hablamos de los 80, donde tener un teléfono fijo era un lujo, en los 90 ya el correo electrónico, y luego la generación app o la de los nativos digitales, en donde no tienen noción de tener una vida sin conexión tecnológica. Entonces eso es importante para ir adecuándonos en el contexto en el que estamos, ¿verdad? Howard Gardner planteaba que la tecnología definitivamente tiene influencia en tres aspectos que los vamos a ver en todo el contexto. La noción de la identidad personal, cómo la logras, qué identidad muestras a través de las redes, a través de la tecnología, cómo te das a conocer, cómo es que vas formando esa identidad. Las relaciones íntimas con otras personas, es decir, Edison dice que es bueno tener relaciones perdurables, profundas, que te den soporte. ¿Estamos a través de la tecnología estableciendo relaciones superficiales o es más bien una relación de profundidad? Muchas veces se ve en la tecnología que tenemos más amigos y muchos de ellos ni siquiera los conocemos y tal vez no los conozcamos nunca. Entonces hay que cuidar el punto equilibrio de esta situación. ¿Qué tipo de relaciones íntimas establecemos a través de la tecnología? ¿Qué damos a conocer? Y finalmente la capacidad creativa e imaginativa. Todos los seres humanos tienen que desarrollar, buscar estrategias, espontaneidad, creatividad e imaginación. ¿Pero qué pasa cuando encuentras que la tecnología te lo da todo? Muchas veces algunas personas optan por la parte más fácil, copiar y pegar, ya no buscar crear. Y luego cuando van al mundo real, ahí vienen las contradicciones. Cuento una anécdota que fue a guardarme, terminaba una conferencia, y uno de los jóvenes con un celular inteligente de los tiempos le comenta si es verdad que en algún momento van a tener que desaparecer los libros, porque en los dos celulares, en los dos aparatitos inteligentes, están todas las respuestas. Paua Garner le dijo, probablemente tenga todas las respuestas, pero no las respuestas a lo importante. Entonces, no dejemos esa parte, ¿no? Las tecnologías existen y hay que usarlas, pero que no ocupen el sitio más de lo que le corresponde. Hay aplicaciones que nos permiten capacitarnos, aprender, pero también hay aplicaciones que nos generan una cierta dependencia, y hacia eso tenemos que trabajar. Este preámbulo lo he hecho para entender un poco lo que corresponde en lo que estamos ahora por las circunstancias. El trabajo virtual o teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo? Según el Acuerdo del Marco Europeo sobre Teletrabajo de Bruselas, dice, es una forma de organización o realización del trabajo utilizando las tecnologías de la información. Todo lo que hemos venido viendo. En el marco de un contrato, una relación de trabajo. Es decir, se establece. Yo acepto, tú aceptas, yo como empleado, y empresa o institución. En la cual un trabajo que podría ser realizado en los locales de la empresa se efectúa en otro local. Por supuesto que el teletrabajo bien organizado tiene sus características para lograr un éxito. Te genera automotivación porque tú lo aceptas a un alto nivel de conocimientos y habilidades laborales para poderlo ejercer a través de ese medio. Te da independencia y confianza en lo que estás haciendo. Trabajando, gestión de tu tiempo y tus habilidades organizativas para poder llevar todo lo que conlleva. Trabajar desde casa. Fuertes habilidades de comunicación porque tienes que manejar y poder dar a conocer a los demás aquello que quieres a través del escrito. Confiabilidad porque las personas que te mantienen saben que estás haciendo algo bien y manejas el autocontrol de tus tiempos, de tus espacios. Hasta allí todo está ordenado. El teletrabajo ha tenido una evolución que también se ha dado propio de la tecnología. Inicialmente el teletrabajo era una cuestión de oficina y hogar. En el hogar al aparecer las computadoras y un teléfono, pues todos podrían desarrollar su trabajo. Por eso era la primera etapa. Pasó una segunda evolución y se vio que ya habían teléfonos más inteligentes, había computadores portátiles. Entonces la oficina ya es móvil, no necesariamente en tu casa. En donde estés con un teléfono móvil y tu computador, puedes despachar. Pero la evolución no se quedó allí. Ahora estamos con tecnologías de comunicación, tecnologías de la información. Y es en cualquier lugar donde haya una conexión, un teléfono inteligente, tú te puedes comunicar. Por lo tanto ahora se le llama oficina virtual. Vean ustedes cómo va evolucionando, porque va acorde a cómo van dándose los medios tecnológicos que tenemos a nuestra disposición. El teletrabajo no es algo nuevo. Existe hace más de 20 años. Es más, antes de la pandemia en Brasil ya se identificaba 12 millones de trabajadores que realizaban sus actividades a través de teletrabajo. En el porcentaje le sigue México con más de 2 millones y medio. Luego Argentina con 2 millones y finalmente Chile con 500 millones. Entonces se dan cuenta que el teletrabajo desde antes de la pandemia estaba dándose y realizándose. Obviamente cuidando todas las características que hemos mencionado. Ahora, ¿qué le rinde el teletrabajo? Dice que a la persona le permite gozar de un mayor equilibrio entre su vida laboral, familiar. Ese es el objetivo. Tú puedes desempeñarlo desde tu casa, desde tu oficina virtual, tu oficina móvil y todo va bien. A la empresa le permite disminuir gastos en infraestructura. Al tener al trabajador en su casa, las sedes institucionales, las sedes, la infraestructura no va a tener tanta inversión. Hay una mayor productividad. Eso está demostrado en España del 5 al 25 por ciento. Desde que comenzaron a trabajar con teletrabajo. Se dedican hasta 11 horas por ciento más las personas porque ahorran en el transporte. Y la tecnología permite hacer todo un flujo de información acorde a las cosas. Hasta ahí todo está bien. Como todo en la vida tiene ventajas y desventajas. Las ventajas ya las hemos ido diciendo. De alguna manera te permite interactuar con tus hijos, tu comida casera, vida sana, autonomía, aumento de tu productividad. Te sientes más rápido, ese transportarte es calmo, no lo tienes que hacer. Te sientes eficiente, es flexible tu tiempo para trabajar tus obligaciones, más lo que tú tienes que hacer con tu trabajo. Y es accesible porque tienes todos los medios. Pero ¿cuáles son las desventajas? A veces te apuras por cumplir lo que te piden de un momento a otro. Se presentó y la flexibilidad ya está bien englobado. Entonces ahí ya te descuadra tu estructura. Te sientes aislado porque estás solo, no estás con tu centro de trabajo y siempre estás en el ambiente familiar. Y hay que saberlo, separar y manejarlo de la mejor forma. También puede haber una pérdida de identidad de la empresa. Te sientes de alguna manera aislado. Ya no puedes trabajar en equipo, estás trabajando solo. Por más que hay los medios para las reuniones grupales, a veces estas no logran el objetivo de trabajar en equipo y se mantienen solo como grupos. El balance que quieres darle a la vida personal y profesional a veces se contamina y se fusiona. Y la ética, lo que yo les decía hace un momento, ¿no? ¿Qué tanto mostramos lo que realmente somos? ¿Somos creativos o copiamos y pegamos? ¿Tomamos lo que dan otros? Entonces hay que cuidar mucho con la ética en este tiempo de trabajo. ¿Es original o no? Por eso es que cada cosa que nosotros ponemos nos basamos en información que hemos recibido, que hemos hecho, como una revisión bibliográfica. Entonces por ahí por las desventajas tenemos que revisar. Sí, nuestro país tiene ya estructurado leyes bien claras y reguladas para el teletrabajo. Desde la Constitución, el artículo 22, en relación a lo que es el trabajo en el ser humano. Y a la ley específica, 336, reglamenta a través de tres títulos, el uso de las títulos, el trabajo subordinado en las labores y la no presencia física del teletrabajador. Es obvio que esto se hizo en el 2015 cuando no teníamos la cuestión de la pandemia y ante ello se ha tenido que haber decretos supremos y decretos de urgencia, que eso ya le han dado traumatiza a las cosas. La situación económica y eso hace que haya esa preocupación, esas salidas legales de suspensión perfecta y situaciones que podrían alterar el mejor estado de llevar un teletrabajo. Con este teletrabajo en la pandemia en México, el trabajo en casa, miren el porcentaje de información que tiene. El 70% considera que trabaja más bajo esta modalidad. El 43% estima que la carga de trabajo es mucha. El 39% le dedica de 9 a 12 horas por día, la flexibilidad, el balance se contamina. Y el 30% se ha sentido muy estresado laborando a distancia. Entonces, ya vemos que por más que esté regulado, por más que estén las características, las ventajas, hay que ver también la parte que podría generar algún tipo de dificultad. Además, el teletrabajo, para que se realice como tal y de forma eficiente, pues exige que tú tengas, como dice acá, varias cosas. Debes tener marketing digital, aprender análisis web, gestiones de proyectos, tener un equipo de cómputo, dispositivos, teléfono inteligente, debes tener una cámara, debes también tener un auricular, depende de las exigencias del trabajo. Debes también aprender a manejar Canva, depende del tipo de trabajo. Y son cosas que muchas veces por el estilo de trabajo que tenías, no lo tenías que tener de manera obligatoria. Ahora ya se genera una suerte de si es necesario y por lo tanto hacer. Y encima, cuando ya trates de procurarte todos estos elementos, debes aprender, cuando vas a estar en una reunión, ajustarla antes, durante y después. Imagínense ustedes quién hubiese pensado años atrás que estuviéramos realizando un decimonoveno Congreso Nacional y un noveno Congreso Internacional de Psicología por este nivel. Es bueno, tiene su parte positiva, pero veamos que hay que cuidar todos los elementos y cómo es que la persona, el protagonista que lleva a cabo esto, esté preparado, el ser humano, y no esté afectado de otra forma. Hasta aquí hemos terminado con la tecnología. Vayamos al segundo punto, la pandemia. La pandemia por COVID es única en su historia. No es una cuestión de Perú, de América, es una cuestión mundial. Y en nuestro país específicamente, nos tomó con problemas de salud graves. Los centros sanitarios no están preparados, el mercado laboral es precarizado, no tenemos la estructura, la organización que tienen los otros países como hemos mencionado, la estadística de teletrabajo es menor. Y hay una sociedad que está asustada, atemorizada y con malestar. Todo se junta. Entonces, pongámonos nosotros a pensar el teletrabajo, que es una opción, una modalidad, más la pandemia, que es incertidumbre total, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos cuánto más vamos a estar. Comenzó con 15 días de descanso hasta que se organizan las cosas. Cuarentena fue aumentando una, dos, tres veces. Y finalmente, ¿qué pasó? Ya vamos a tener un año en marzo, porque se ha prolongado hasta marzo, la situación de emergencia. Entonces, se dan cuenta cómo esto se ha dado de una manera no prevista, no organizada, sino en el camino, seguido dando. Primero que salían los varones, luego las mujeres, y todo eso va generando. Todos en casa, algunos tenían que salir por cuestión obligatoria al centro de trabajo, porque no estaba regulado el teletrabajo en casa, y así sucesivamente. Todo eso, obviamente, trae consecuencias. La psicóloga social y laboral, Milda Bautista, dice, el trabajo incluso por la pandemia requiere un tiempo de adaptación. ¿Hemos tenido ese tiempo de adaptación? ¿Todos tienen los mismos recursos para adaptarse a estos cambios? Ahí va la pregunta. Quizás no ha habido un espacio de trabajo ni horas dedicadas a ello. La adaptación no es sencilla y depende de cada persona. Ahí es donde entra nuestro trabajo, estimados colegas, la psicología. ¿Qué puede dar? ¿Qué puede hacer? Yo estoy tratando de analizar qué implicancias tienen para luego generar ahí una apertura a posibilidades de trabajo, de qué hacer. El teletrabajo como elección, por algunas semanas estaría bien para nosotros, pero por el coronavirus sumen pandemia, teletrabajo, sin organización, sin previsiones, sin una regulación real en tu centro de trabajo, y ese genera una situación de obligatoriedad. Y esto es un experimento mundial. No hay diseño. Pongámonos a pensar en cada caso de ustedes, ¿no? Las instituciones educativas inicial, primaria, secundaria y superior, cerraron. En casa, todos juntos. Todos necesitan algún medio tecnológico para comunicarse. Estamos listos. Tienes que organizar. Tú estabas dedicada a tus horarios de trabajo y ahora tienes que ser también de guía para tu hijo si es menor, de guía para tu hijo si tiene que hacer algún trabajo, compartirse los equipos, invertir en equipos, porque si bien es cierto, el teletrabajo está regulado en la ley, si ustedes la leen, que la institución que te ofrece, que te da el teletrabajo, tendría que brindarte todos los medios. Eso realmente, en todos los casos, no se da. Y es de la misma persona la que tiene que buscar habilitarse de los medios tecnológicos para poder lograr este trabajo. Ahora, todas las personas tenemos un trabajo que realizar. Y eso es parte natural de lo que nosotros aceptamos cuando vamos a trabajar. Pero, ¿qué pasa cuando este trabajo se genera en un exceso? Tienes un exceso de trabajo que debes efectuar en un tiempo determinado. Tienes una carga cuantitativa porque la cantidad de cosas que te piden de un día para otro o de una semana son mucho más de lo que tú podrías hacer. Y esa sobrecarga no solo es cuantitativa, sino cualitativa, porque ese exceso de tareas repetidas, complejas y carentes de variedad, te van a generar, obviamente, una suerte de qué está pasando, cómo lo puedo hacer. Y, como lo expresa una imagen, la persona se siente totalmente saturada, tu productividad no es la misma, te sientes insatisfecho, y todo aquello que vamos a ver. Entonces, tengamos, por favor, en cuenta diferenciar. Una cosa es la carga de trabajo que es propia y que está diseñada para ocho horas diarias, con tiempos de descanso, de alimentación, de lunes a viernes, horarios que uno puede llevar. Está así. Teniendo los feriados, la sobrecarga es no tener en cuenta todo ello y excederse, porque tú te ves en la necesidad de cumplir. Y, acordémonos de lo que decíamos, hay una suerte de preocupación, porque me mantendrán en el trabajo, con la situación precaria, con la situación económica, puedo no ser indispensable, me puedan reemplazar, alguien más puede hacer mi trabajo, y eso, obviamente, aumenta como un factor más a la situación de un impacto por la sobrecarga laboral virtual que los trabajadores tienen. ¿Qué implica tener una sobrecarga virtual? ¿En qué lo podemos analizar? Ahora, aumenta tu carga laboral, se fusiona muchas veces la vida personal con familiar, terminas almorzando en tu espacio de trabajo, sientes que el horario no es respetado de lunes a viernes, se excede sábados y domingos, los problemas políticos sanitarios te afectan, hay una carga de información exacerbada, y en donde cada uno tiene una versión y te contamina. Entonces, como seres humanos, hay una dificultad para poder sentirte satisfecho con tu trabajo y hay una preocupación. Entonces, esto, todas estas implicancias que podríamos mencionar, y la situación de encierro voluntaria no, sino forzada, ahora ya nos han dicho que podemos salir hasta las 12, a partir de hasta las 4, no salir. Entonces, toda esa suerte de situaciones, cómo nos agarra cada ser humano, cómo nos encuentra cada ser humano, para ser más preciso, para poder tomar las decisiones. Entonces, hay que cuidar estos aspectos, porque luego, si nosotros no controlamos, no manejamos toda esta situación, ¿qué es lo que vamos a ver? Implicancias psicológicas específicas. Apuesto a puntos suspensivos, porque podríamos encontrar más. El estrés. El estrés es una reacción del cuerpo que es buena, porque te alerta, pero ¿qué pasa cuando esta situación se mantiene? Ahí lo vamos a analizar. La sensación de amenaza y malestar. Amenaza de qué está pasando con tu cuerpo, qué va a pasar con tu situación laboral, vas a poder llevarlo, ¿cómo lo vamos a resolver si no ocurre? Estamos pensando ya en el futuro, el pensamiento cognitivo de ideas irracionales nos bloquean, pensamientos negativistas. Hay una baja motivación laboral, porque no sabes a cuánto tiempo, qué vamos a hacer. ¿Alguien me puede decir cómo va a ser el otro año, en marzo, en abril, el trabajo? No lo sabemos. ¿Alguien puede programarse a alguna situación? No. Entonces, eso tiene una baja motivación laboral. Hay una insatisfacción laboral porque tú te habías programado logros, productividad, y esto baja, afecta definitivamente. Un agotamiento emocional, aburrimiento, cansancio, dejadez, una tensión psicológica que se acumula, varias personas lo han manifestado en consulta, han ido al médico porque les dolía la cabeza, la zona del cuello, el brazo, alergia, y sin embargo, cuando han pasado todo el triaje médico, ha determinado que es una cuestión psicológica. La tendencia a abandonar el empleo. Ya no puedo más, ya no resisto más, por eso es que ahora vemos abandono forzado por la situación, abandono porque tú sientes que no das más y valen los emprendimientos. Con ilusión, con emoción, funcionan, se diluyen en el tiempo. Una autoestima baja porque te comienzas a replantear, puedo, no puedo, estoy sola, discuto en casa porque me exacerbo los ánimos y eso termina chocando con la situación. Entonces, baja la autoestima, la autovaloración, la autoestima de uno mismo. Y finalmente, la depresión, que muchas veces podríamos pensar que es una situación de tristeza, pero en aquellas personas, por eso les decía al comienzo, cómo influye en la identidad, en la relación de intimidad, en la creatividad. Cada persona tiene una forma diferente de reaccionar a la sobrecarga, a la presión. Hay personas que lo llevan mejor y hay personas que tienen dificultades y ahí es donde tenemos que preocuparnos. Así como hay estas implicancias psicológicas que son importantes y son el punto de referencia para nuestro trabajo, también hay implicancias físicas que luego sabemos van a repercutir en los psicólogos. Ambas van de la mano. Nosotros somos seres biopsicosociales, espirituales y ambientales. No olvidar. A nivel físico, tensión física, corporal, identificada. Dice el cuerpo, grita lo que era el matalla. Es una frase muy interesante. Los trastornos fisiológicos. Falta de sueño. No hay un hambre mayor que el de costumbre. Sudoraciones, sube la presión. Todos los aspectos que parecerían parte de la sintomatología de otro síndrome, pues resulta que son por la sobrecarga laboral, habitual. El agotamiento físico, los trastornos psicosomáticos, les comentaba, personas que aparecen con alergias, con problemas en la vista, con problemas en el propio cuerpo. Estomacales, terminan con problemas gastrointestinales y resulta que es una cuestión psicosomática reactiva al no poder controlar las cosas y va acumulándose en nuestro cuerpo. Acuérdense que nosotros decimos, las emociones son para vivirlas, no para taparlas ni esconderlas. Al no vivenciar el enojo, la frustración, de repente la ira, al no sentir satisfacción, placer por el trabajo, todo eso va pasándonos, como se dice, la factura. Riesgo de enfermedades coronarias, eso está claro. Vida sedentaria, estar sentado mucho más tiempo del regular en un ambiente y eso obviamente hace que haya una mejor calidad de vida. Adicción al alcohol como un escape y muchas veces el incremento al tabaco como un escape. Y punto suspensivo porque podríamos encontrarlo. Ahora, específicamente hablando del estrés, ¿cómo lo caracterizamos? Tienes un nudo en la garganta, no porque estás mal de la garganta, sino porque sientes como que algo quedó aquí, no puedes hablar. Transpiras más de la cuenta. Se acelera el corazón, sientes ansiedad o lo que le llaman regularmente las personas nervios, te sudan las manos, te comes las uñas, te maltratas el cabello, el estómago sientes que se me cierra, se me cunde. Estas son expresiones que dicen las personas regularmente. Estas son manifestaciones físicas que se dan en el cuerpo. Y de alguna manera los elementos que influyen para que esto se dé en el estrés es el ambiente. ¿En qué ambiente estás? ¿Cómo estás en ese ambiente? El hogar debe ser el ambiente de paz, de armonía, de descanso. Ahora ese ambiente está agregado. La parte laboral, ¿cómo lo estás llevando? Los pensamientos negativos, de preocupación. ¿Estás preocupado? ¿Sere productivo? ¿Me mantén a andar el otro mes? Los contratos ya no son, en algunos casos, en algún tipo de puestos al año. Son tres meses, dos meses. Cada mes una persona me contaba que en el lugar donde trabajaba le hacían mensual. Le hacían la prueba de COVID. Si no tenía, le contrataba. Imagínense esa situación de angustia. Y el trabajo era presencial del mes, 15 días y 15 días virtual. Pongámonos a pensar cómo se siente ese ser humano. Respuestas físicas, porque el cuerpo obviamente reacciona. Y fisiológicamente el estrés agudo, que es una cuestión del momento, frente a una llamada, frente a una solicitud de trabajo. Y el estrés crónico, que hay personas que viven con ello y que de alguna manera desborda aquello que de alguna forma es capaz, es capaz de hacer. Y las reacciones de emergencia, la lucha o fuga, que es una búsqueda de apoyo social. Todos buscamos. Entonces, ¿qué tienes como emergencia? Pedir ayuda. Me siento mal, me siento cansado, creo que necesito que me apoyes. Eso es lo importante. Si tú no haces eso, te quedas con la suerte de, ¿qué? De malestar. Y el cuerpo obviamente va a reaccionar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un proceso de darnos cuenta. El estrés, como todas las situaciones que pasa el ser humano, tiene etapas. El estrés es adecuado. El problema es cuando se convierte en destrés. Y ahí ya definitivamente implica, ya no la alerta que nos da el estrés para, oye, alerta, haz tus cosas, orgánízate, replantea. Es una situación en donde ya tiene que haber una intervención. Y el sistema, el cuerpo reacciona. La glucosa te pone en alerta, el sistema endocrino te da una resistencia a, por eso la huida, a querer cambiar las cosas. Pero, ¿qué pasa cuando ya esto no se puede dar? El sistema inmunológico, acá hay un error de veo, genera un agotamiento. Entonces, ¿cuál es la situación? Peter Sterling manifestaba, y Bruce Ewing manifestaba, el concepto de la alostasis, que vendría a ser el nivel de actividad necesaria para que el organismo pueda mantener una estabilidad en ambientes en constante cambio, y responder al estrés psíquico y físico, interno y externo. Y activar el sistema autónomo, el hipotálamo, la hipófisis, la adrenalina, y así sucesivamente el sistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente al estrés? Identificar qué está pasando con nuestro cuerpo y trabajar con nuestro cerebro para que nuestra forma de pensar cambie y manejemos mejor la situación. Nosotros controlemos las reacciones de nuestro cuerpo, primero a nivel de hormonas, de sistema endocrino, a nivel de lo que es sistema inmunológico, de nuestro sistema nervioso, que es para poderlo utilizar. Ahora, ¿qué toca hacer en este contexto? ¿Qué toca hacer? A mí me pareció interesante cuando así estaba preparando esta conferencia, esta iniciativa de una encuesta global a nivel mundial de COVID-19, preocupados en qué? En factores de estrés frente a la pandemia a nivel mundial. Entonces, nosotros como psicólogos tenemos que generar iniciativas de trabajo cercano, y primero nosotros como personas, luego con donde estamos. Esta imagen es una captura de pantalla de un video de capacitación de personas. Imagínense ustedes la posición, los rostros. Estas personas definitivamente están siendo afectadas, lo que es la salud mental. Entonces, es importante tener en cuenta cómo las personas pueden reaccionar y frente a ello, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos? Es una nueva normalidad. Nos invitan a la nueva normalidad. Esa nueva normalidad dice, revalora, aprende, acomódate, adáptate. Así están las cosas, no las puedes modificar. Miras para atrás, ahora, perfecto, eso es lo que tenías, y esto es lo que hay aquí y ahora. Y frente a ello, ¿qué es lo que quieres y puedes hacer? Lo que escuché justo en esa capacitación que les decía, dice, cuando tengas que hacer un trabajo distinto, es importante y además urgente, debes hacerlo ya, no lo postergues. Si es importante, pero no es urgente, lo puedes agendar, no ahorita, para después. Y así no te acumulas de trabajo, no sientes una sobrecarga de todo lo que tienes que hacer, cosas, cosas y cosas. Pues todo es importante, pero no todo es urgente. Entonces, esto me pareció muy importante aplicarlo para cada uno en nuestra vida. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Voy a dejarles algunas ideas, porque obviamente la implicancia ya la hemos visto, en cada uno de esos aspectos realizados podríamos encontrarle una respuesta. Trabajar las funciones ejecutivas, las funciones ejecutivas de resolución de problemas, de prepararnos ante las situaciones, de la forma de pensar, de planificar. La psicología positiva, ser optimistas, resilientes y tener autocontrol. Las redes atencionales, que tienen que ver con la red de alerta, de orientación ejecutiva. La tecnología en el aprendizaje cooperativo. La tecnología nos da muchas cosas positivas, pero la idea es cómo aprovecho esa tecnología, cómo soy parte de esa tecnología, manteniendo mi identidad, manteniendo mi relación de intimidad adecuada, sabiendo qué me doy, cómo me doy y manteniendo una creatividad, una compensación. Buscar que las aplicaciones sean capacitadoras y no sean aquellas que me generan una dependencia. Todos los seres humanos tenemos posibilidades de trabajar estas funciones ejecutivas, planificar, tomar decisión, tienes que hacer, establecerte metas, organizarte, inicio y final de tus tareas, flexibilizarte cognitivamente, cambiar tus pensamientos, esos pensamientos negativos que alteran y generan el estrés. Esto va a pasar, me puedo enfermar, voy a morir, la gente está que se muere. Eso es real, pero ¿cómo puedes hacer tú? ¿Qué toca? A veces tardemos más tiempo pensando en cosas negativas que haciendo las cosas para evitar lo que creemos pueda pasar. Entonces, la psicología positiva que está buscando hacer ver y darnos cuenta de que en el ser humano, en su interioridad, está todo aquello que le puede ayudar. En sí mismo están las herramientas para salir adelante. Las redes atencionales, trabajarlas desde ya, desde las personas que están en casa con nosotros, porque nosotros somos un grupo humano, control ejecutivo, todo lo que tenga que ver con el cerebro, las neurotransmisores, dice, a medida que avance la tecnología, también tendrá que avanzar todo lo relacionado con el conocer el cerebro y cómo funciona y reacciona frente a toda esta nueva tecnología. No se puede quedar estático los conocimientos, no se pueden quedar estáticas las ideas de cómo funcionan. Los neurotransmisores funcionan, hay una neuroplasticidad, nosotros estamos bloqueados, hemos hablado de cómo el sistema inmunológico reacciona, cuando hay un agotamiento, pues trabajemos para que comencemos a reaccionar, no solamente comportamentalmente, eso va a ser consecuencia de lo que es a nivel definitivamente cerebral, conductual y nuestro comportamiento va a cambiar. También qué hacer, encima que me pareció interesante, la ergonomía, es toda una suerte de organizar todos los espacios, estar en un asiento cómodo, en una posición adecuada. ¿Por qué? Porque voy a estar horas de horas acá en el espacio y tengo que estar listo. La arquitectura y la psicología, qué interesante tema. Eso básicamente es adentrarnos ahí. Los colores, cómo influyen en la persona, el espacio que vas a tener, está con ventilación, está cerrado, es un lugar en donde te genera un ambiente de armonía, puede separar ambiente físico, ambiente familiar, ambiente de trabajo. En Minflus, ¿cómo lo tratamos? Relajación, todo aquello que pueda ayudarnos a sentirnos emocionalmente, cognitivamente. Mejor tenemos que buscarlo hacer. Cada persona, de alguna manera, va a caminar hacia ello. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha buscado determinar cómo y qué se puede hacer. Y ahí viene, tener en cuenta todo lo que, el ambiente físico, todo el ambiente físico en el que vamos a estar. Sabemos que es difícil. Hablar de ello probablemente se contradice y algunos dirán, eso suena bien, pero ¿cómo hacemos en un ambiente donde vivimos muchas personas? Entonces, no podemos hacer todo lo que nos dicen, pero dentro de lo que yo tengo esas posibilidades, ¿cómo lo hago para que esa parte que a mí me toca sea mejor? Entonces, no puedo tampoco decir, es que como yo no tengo espacio, como no tengo una silla cómoda, como no tengo un escritorio, entonces me voy camino al estrés crónico y de ahí de repente a un síndrome. Pues no debemos pensar así. Dentro de lo que tenemos, ¿cuáles son los elementos que tengo para yo poderlo manejar, controlar y buscar ayuda? Pero también no queda solamente en nosotros. Hay que ver, ¿qué puede hacer una empresa? La persona más importante en la empresa es el ser humano. Ese ser humano que es su empleado, que es su ejecutivo, que es la persona que dirige, que le ayuda. Entonces, toda empresa debe estar alerta, observando, ¿qué está pasando con ese cliente interno? ¿Está produciendo? ¿Por qué no produce? ¿En qué se estancó? ¿Por qué esas reacciones? ¿Por qué si yo lo trato de tener el conocimiento de cómo va avanzando, de repente no está produciendo lo mejor? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, hay que comunicarse, comunicarse. La empresa tendría que preocuparse en comunicarse, hacer test, hacer encuestas, no solamente por cumplir porque el sistema, el Ministerio de Trabajo lo solicite, sino porque realmente te interesa saber, ¿estás mal? ¿Cómo está la familia? Darles un soporte, un soporte de contención emocional. La persona necesita saber que alguien se preocupa por él. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Hay familias que con esto de la pandemia han sido devastadas, no solo con un miembro, dos, tres, cuatro miembros. Ha afectado totalmente. Entonces, comunicarse es tan importante, tan válido, decía en la información que revisaba, que el gerente, el dueño, el jefe, que te llame, te reconozca, se preocupe por ti. Entonces, eso va a ayudar a que esta sobrecarga que de por sí está anudada por la pandemia, por el teletrabajo, no desaparezca, pero vaya disminuyendo y nos encuentre con mejores elementos como seres humanos para salir adelante. Hay que hacer un análisis estadístico, un análisis de cómo va funcionando las cosas. No nos olvidemos que de quienes estamos hablando en teletrabajo son de personas que dan productos, sí, que dan números, sí, pero son personas que si nosotros como empresa no nos preocupamos en ello, definitivamente podemos poner el riesgo de que se pierdan los mejores talentos. Y la idea del teletrabajo, como lo veíamos en una característica, es que mantengan los talentos, las personas más capacitadas, las personas adecuadas, pero hay que cuidarlas. La empresa también tiene que tener un, por decirlo así, un listado de todo lo que necesita para que su personal, que ahora circunstancialmente se encuentra en el trabajo porque muchos de nosotros no hemos elegido esa modalidad, estén cumpliendo con lo que necesita en todos los aspectos. Recursos humanos, la parte remunerativa, lo que es la parte psicológica, la llamada, las encuestas a nivel social, cómo está el contexto de la familia, cómo está el contexto económico, los problemas con los hijos, los medios, conectividad, existen, tienen, es decir, hay varios elementos que la empresa tiene que buscar trasladar a través de un check-in list qué es lo que va a ir viendo y teniendo. Y aquello que no, pues tratar de buscar programas, plantear capacitaciones permanentes, esas capacitaciones que sean accesibles a la persona, ponernos en el lugar de esa persona. Y sobre todo, no desligarnos del avance mundial, porque todo esto, hablamos de la tecnología, nos une, nos globaliza. Entonces, todo sucede de una manera recta. Lo que pasa en otro lugar, inmediatamente ya nosotros lo tenemos en mente. ¿Por qué? Porque de alguna forma ocurre y en lo que pasa el minuto, ya todo el mundo se entera. Entonces, hay que cuidar ese aspecto. Y muchos más que la empresa, de alguna manera, tiene que, de acuerdo a su rubro, considerar. Se entiende que las empresas también han tenido algunas dificultades y que eso podría replantear las posiciones de los trabajadores. Cada situación tiene una razón de ser. Aquellos con los que tú trabajas, aquellos con los que tú estás, no los descuides, no te desligues, sino tenlos como el centro de la empresa, que son aquellos que van a dar mejor las cosas. Y finalmente, esta es la bibliografía que se ha utilizado y darles agradecimiento por el tiempo que se han brindado para poder escuchar. Muchas gracias. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.